Pues día número 3 de Dark Souls 3, la verdad, el primer día morí 16 veces más o menos y ahora estamos ya con 41 muertes, lo cual quiere decir que ayer morí bastante y hoy me han dicho que la zona en la que voy a entrar, la zona de Farros esta, es muy complicada con lo cual, hoy quizás nos vamos a las 70-80, continuar Voy a decir algo de este juego, juegazo, me está gustando mucho y en cuanto a jugabilidad y tal, me está encantando Pero, las zonas del juego de momento no me están pareciendo súper carismáticas De momento, las zonas del mapa y tal, de momento no me están pareciendo espectaculares como para acordarme de ellas Incluso la zona inicial, el nexo, el santuario del enlace así no me gusta tanto, como el del 1, por ejemplo Por sacarle un fallito, pero vamos, que me está gustando mucho ¿Tú quién eres? Ludlet de Corland ¿Horno de transposición? Bueno, pues yo si encuentro alguno, te le traigo, pero vamos Le puedo extraer más fuerza verdadera que subir otro nivel Pero me dijeron que cuidado con esto Que lo hacía a cambio de algo A cambio de darme marca oscura o algo así que tengo, ahora mismo A cambio de esto, marca oscura, acumula maldición Entonces me voy a relajar de momento y ya subiré yo niveles por mi cuenta No lo necesito de momento Voy a ir al ascensor El ascensor donde hay la quest de Sigwar de Katarina y todo esto Que bajé varias veces a ver si volvía a subir, porque solo he subido una vez Y no bajaba Y solo bajaba, perdón, entonces Voy a volver a intentarlo Me han dicho más o menos lo que hay que hacer, creo Creo que es un doble ascensor, básicamente Cuando baja la primera, baja la otra con la que puede subir O sea que vamos a comprobarlo Y la llave de la cripta yo creo que es esta Creo que es esta La que vende la mercader En fin, el ascensor, aquí estamos Me han dicho que es un doble ascensor Con lo cual activo esta Joder, justo esta va para arriba, es increíble Oh 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 Venga, baja Y ahora yo para arriba Bien Y me tengo que salir en las maderitas A ver si las encuentro Ya me mato Mejor cuando baje Ayer me precipité Fui demasiado rápido Aquí estoy Y aquí está Sikward Hola Oh Oh No desapareces así Me has dejado muy preocupado Pero gracias a ti Una epifania me ha enfriado en la cabeza Es un doble ascensor Es un doble ascensor Es un doble ascensor Si No soy un doble ascensor No soy un doble ascensor No sé No sé Pienes dos veces Antes de ir a esa calle O sea Esto es una zona nueva Puedo intentar hablar Alguna sensación En él No, creo que no Me va a reventar Es mucho demasiado Aguantado Tengo que usar mi cabeza Y pensar Vale Cuando le mate Supongo que su quest Continúa Cuando mate al bicho este Lo que pasa es que ahora mismo Yo creo que me va a inflar Pero bueno Se puede bajar A ver si hay una hogarita Por esta zona A explorar un poco Y luego ya voy a por el camino de ayer Donde sabio de cristal Que había otro caminito Aparte del de los de farros Pues ya luego continúo por ahí Voy a mirarme un poquito esto Yo creo que me va a inflar Me va a reventar Pero aún no No Deberías haber esperado Bueno A tomar por culo La fuente de Catarina Probablemente Porque nos va a matar A los dos Nos va a reventar Nos va a inflar Nos va a inflar O no O no Espérate Le matamos Le matamos Le hemos matado Buah chaval Gema de fuego No sé si lo he hecho bien Si lo he hecho mal Bajando tan rápido ¿Qué tal? Sí Pero no debes entrar en tu cabeza Creía que moría El hombre sincindledo Tiene que poner nuestras propias Primero Pero Por el momento Tenemos una toaster Puedo irnos Seis Sigbrau Madona bebida Mi soya Mi soya Y ¿No? Nos hemos hecho amigos Que el sol brille por mucho tiempo Gestos brindar Le voy a hacer con él Brindemos Ole Mi nuevo amigo Mi pana Bueno, la única cosa que hay que hacer, realmente, es que no se deshacerse. Segurísimo. Que venía aquí a por el garrote grande. O por el garrotazo. Lengua pálida. En este juego voy a intentar mirar más de vez en cuando los objetos que me dan, ¿eh? Porque luego me dan cosas que no sé lo que son. Prueba de la victoria del invasor frente al anfitrión de las ascuas. Vale. Alguno de estos es malo. Mira, ahí me ha marcado uno malo. Ahí me ha marcado uno. Ese está vivo. El bicho este, de verdad, que no sé cómo esquivar esos ataques. ¡Oh! Los ataques normales no, pero el ataque en carrera lo hace mucho, ¿eh? He aprendido su debilidad. ¿No cae el hijo de puta? Son dos, ¿eh? ¡Joder! Aún esperándome, lo me han asustado. Me cago en su madre. El ataque en carreras contra estos, ¿eh? Este es el truquito. Vale, se les mata muy fácil, ¿eh? Pues el ataque en carreras es facilísimo. Ya decía yo, tío. Alguna debilidad tienen que tener. Calavera seductora. Alguna debilidad tienen que tener porque les haces muy poco daño. Y ellos te hacen muy poco daño también, pero te dan siempre los ataques casi. Hay un cofrecito, ¿eh? Y no es mi hijo, parece ser. ¿Pero qué? ¿Pero no he apuntado yo? ¿Y no había nadie vivo? Vale. Cinco almas debilitadas, lo cual son 250 almas. Resina de pino humana. Eso imbuera el arma de oscuridad, me imagino, ¿no? Hostia, dos juntos de estos, ¿eh? Esto sí que es peligroso. Estos son durillos, la verdad. Estos son duros, la verdad. Muerto. Ok. Y ahora ya uno es más o menos fácil. Me ha agarrado. No me mates. Por favor. Yo te quiero. Vale. A ver, ¿qué es? Anillo de Flynn. Este me suena. Este estaba en otro Dark Souls también, ¿no? Reducir peso del equipo aumenta el ataque. Me lo voy a equipar, porque tampoco me puedo equipar nada mejor. Y llevo destreza. Armaduras ligeras me puede venir bien, ¿no? ¿Qué? ¿Tengo que bajar tirándome, si o si? Uf. Peligroso esto, ¿eh? Creo que quitándome la armadura me reduce el daño de caída, ¿no? Ah, bien. Creo que me voy a hacer bastante más, ¿eh? Bien, bien, bien. Anillo de Cloranti. Hostia, a este le llevaba yo. Velocidad de recuperación de energía. De locos. Chaleco de mirra. Todo de mirra. ¿Como Lucatiel de mirra? ¿Estamos hablando? Del Dark Souls 2. Vale, pues nada. Pues aquí no hay nada más que mirar, ¿no? Entonces. Voy a hacer una cosa antes de subirme nivel. Le voy a comprar a esta las llaves. Comprar objeto. Llave de la cripta. Ok. Y esta vale 20 mil. O sea, que no puedo. O sea, nada. ¿Cuántos puedo? Uno. Madre de Dios. Eh, me voy a subir... Destreza. Venga. Dale duro. Es un boss puzzle, el árbol corrompido. Yo le intenté matar normal, ¿eh? A hostias. Le intenté matar normal y claro, le hacías muy poco daño. Le puedo volver a intentar ahora. A ver si encuentro el... El truquito que tiene. Ataque en salto súper placentero. Y a ver. ¿Es esta la llave? ¿Qué he comprado? Sí. No quiero zona de ratas, de veneno y tal, ¿eh? Por favor. No quiero. Taparrabos. Rezar a la estatua de Belka. Le voy a rezar a ver qué hace. Solicitar absolución, disolución. No has pecado, vale. Te cura los pecados, ¿no? Muy bien. Se viene zona de esqueletos tipo... Tipo catacumbas del 1, ¿o qué? A la barda en puñadura roja. Alma de viajero desconocido. Literal, zona de... Zona de esqueletos de Nito y tal, ¿eh? Literal. Catacumbas. Pues en el Dark Souls 1 fui tarde a estas zonas, ¿eh? Las dejé para el final. O sea, que aquí quizá debería hacer lo mismo. No les mató... No tardan en morir realmente, ¿eh? Los esqueletos, pero... Si les puedo ignorar de momento, yo creo que mejor, ¿no? Buah, ¿estarán los enemigos... Los esqueletos ruedas en este juego? ¿Estarán mis enemigos más odiados de la historia? Coño, que no puedo correr rápido en este suelo. Pum, pam. Gema pesada. Fragmento de titanita. ¡Hostia! Vale. ¡Qué susto, cojones! ¡Hostia! ¡Es la zona de abajo! ¡Es la zona de abajo! Vale. Entiendo. Aquí está el puente y tal. Bien, bien, bien. O sea, que se acería con la llave. Y aquí arriba está el del martillo, ¿no? Claro, a ese le debería haber tirado y tal. A ese le ve el arma. Me debería equipar un arco o algo, ¿no? En todos los demás Dark Souls se lleva un arco en algún momento. Y de vez en cuando se utiliza. Sí puedo tirarle. Muy bien. Escudo rojo y blanco, bendito más uno. A ver, yo me quedo con el mío, la verdad. Sin más. Ratas, ¿eh? Bueno. Cuidado con los agujeritos, tú. Talismán de santo. Santo, santo, santo es el señor. Dios del universo. Ah, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién? ¿Quién eres? Oh, por favor. Quien sea que tú eres, toque a mí. Las gafas me acercan a mi piel. Las pequeñas criaturas. Nunca se atentan a citar. Así que por favor, mantén tu mano. Y toque a mí. Oh, sí, ahí estás. Así cerca, de verdad. Y no estoy totalmente sola, todavía. ¡Para la oración de los hermosos dios abiertos! Oh, perdóname. Soy Irina de Karim. Vengo a esta tierra para que pueda ser una guarda de fuego. Tu toque me ha liberado de la oscuridad. Tú eres, yo soy fuerte. Y no es capaz de atender las flames. Pero si no te preocupes, Vete al santuario del enlace. Si eso está... Si se va a llenar. Si vamos a hacer unas fiestas ahí, lo flipas. Ay, Irina de Karim. No paro de reclutar gente. En fin, tú qué tal. Has ido y rescató a ella, ¿no? ¡Qué muy brindante! Pidiendo a los criaturas que son excesos de la muerte. Muy bien. Estoy cansado de mirar a ella de cualquier... Soy Egon. Un rey de Karim. Estoy alineado a ti por lo largo que te asegures la seguridad de la niña. Y solo... ¡Eso largo! ¿Qué pasa? Estoy alineado a ti por lo único. Cuidado que a lo mejor he llevado hasta el santuario del enlace. Pero he llevado también a otro que la va a matar. Cuidadito. Me apetece subir ahora vitalidad un poco más. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Me apetece. Aquí está la muchacha que he rescatado. Oh, campeona de la... No era pensada de ser un guardián. Pero estoy honrado de servirte a ti, a través de los de los de los que siempre son hermosos. Por lo tanto, yo soy tuyo ahora. Tienes una plena jornada. Me voy al puente y me voy a por el gran árbol corrompido. Invadido por el espíritu oscuro. Demente, caballero sagrado, Kodrick. Pues a ver si me ayuda el gigante de las flechas. Contra él. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has quedado? Aquí está. Aquí está, aquí está. Apilador, escabrallero, sagrado, Kodrick. ¿Será chungo? ¿Qué haces? Se está haciendo daño a sí mismo. Déjame entrar aquí. Déjame entrar. Me cago en tu estampa. Déjame entrar. Flecha, pero ya. Gigante, ayúdame. Gigante, ayúdame. Grande. Pero él no le ha dado, ¿eh? ¿Eh? Me estoy curando yo con su estuizo. Creo que a este no le afectan las flechas. No se las da hacia él. Me dejan enfrentarme a mí. Con él solo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con los hechizos? Fuera. Anda. No, parry. Menudo parry me ha hecho. Menos mal que me quita poco, ¿eh? Realmente. Que no te tires estus, hijo de puta. A ver, es justo en verdad, ¿no? Yo me tiro estus también. Se ha quedado sin estus. Bien. ¿Dónde vas? Anda, muerto. Caballero se ha cargado jodrick a tu puta casa. A tu putísima casa. Espíritu oscuro expulsado. Grillete de vértebras. Ok. Me voy con el arbolito. Yo es que no sabía que era un combate puzzle, la verdad. Yo creía que era un combate normal, simplemente para más adelante, porque le hago muy poco. Vamos a ver qué tal. Pum, pam. Joder, ¿ya tan pronto se ha despertado? A ver. Con el arco le di a lo de arriba que le cuelga. ¿Te imaginas? Creo que no es pegarle al árbol, ¿eh? Ni puta idea, tío. A ver. A ver, le he intentado pegar aquí en el medio. Pero le hago poco aún así, ¿no? Aún así le he hecho una mierda de daño. Pegándole ahí. No lo hago nada. Igual le tengo que dar varias veces. Buah. Cúrate. Ah. Vale, vale. Pero ya no le hago más daño. Espérate. Vale, vale. Hola. ¿Qué cojones? ¿Qué hostias? Hola. ¿Qué guapo, no? ¿Qué guapo, no? Chaval. La que me ha metido. La que me ha metido. Es chulada de combate, ¿no? Es chulada de combate, ¿no? ¿Qué guapo, eh? Y su alma. Maravilloso. Me ha sorprendido mucho el combate. Me ha gustado bastante. Este va a estar alto de momento en la tier list de Dark Souls 3. Y muy épica la música y todo, ¿eh? Y muy épica la música y todo, ¿eh? Y el caernos desde arriba, ¡buah! El pedazo de agujero que acabamos de hacer. Tremendo. Hay hoguerita. Básicamente para volver para atrás, ¿no? Escudo dios de la guerra. El escudo de Kratos. Hueso de regreso. Y hoguerita. Muy, muy chulito. Rezar en el altar del sacrificio. Ofrecer grillete de vértebras. Venga, va. Yo le diré que sí a todo. Pa' ti, enterito. La devoción que profesas a tus juramentos se ha incrementado. Ah, vale. Esto es lo de siempre, ¿no? Cuanto más grilletes les traiga, más aumento el juramento. En fin, que sí. Bueno. Leonard, el dedo anular. ¿Recuerdas de mí? Los ojos rojos. Merezas de hoy. No hace tiempo. Merezas de hoy mismo. Si llaves de una propiedad, entonces maté a la Wraitha, survivor de la tierra que tomado por Dark. Él ha sido un prisionero por muchos años y en la más profunda celda de todo Lothric. Puedo verlo en tus ojos. Si lo deseas, entonces maté a la Wraitha, sufrido de la Wraitha, él ha sido un prisionero. En la celda más profunda de todo Lothric. No sé dónde puede estar eso, de momento, la verdad. No sé de qué será esta llave, pero bueno, ahí la tengo. No te preocupes por mi. Dar horno de transposición. ¡Oh, me gusta que sea un prisionero de transposición en tu posesión. Se ve mejor días, pero ahora, la transposición es el hecho de extractar y la transposición. tu propósito es buscar a los lords. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alma de sabio de cristal? ¿Ah, este es el que me hace armas con las almas de los jefes? ¿El sabio de cristal lo que me da es este hechizo? ¿El gran árbol corrompido me da el espadón de asesino de huecos? Que luce bueno. ¿Y alma de demonio a qué se refiere? ¿Qué alma de demonio? No sé. En fin, pues bien, ¿no? Este es el que me fabrica armas con las almas de los jefes. Resistencia y destreza. Quiero hacer un poquitín más de daño, venga. Ahora sí, yo creo que ya no me queda nada más que ir a la zona de ayer. Zona del sabio de cristal, zona de todo esto. O sea que, pa' acá. Aquí ayer, justo antes de irme, maté al sabio de cristal. Había dos caminos. Este creo que no llevaba nada, ¿verdad? Este de aquí simplemente llevaba a un sitio donde se puede continuar, vale. Pero, antes de continuar por la zona de farros y tal, se puede ir por aquí. Y yo quería mirarla. O sea que, vamos a ello. Había enemigos y había de todo. O sea, esto parece ser zona nueva también. ¡Uh! Tentador era, la verdad. Titanita centelleante. Insisto que yo creo que eso es para la armadura. La centelleante a mí me suena que era para la armadura. Ha muerto. Titanita centelleante. Yo lo que quiero es una... Un fragmento grande de titanita para mejorarme la Uchi más cuatro, la verdad. A mí es lo que me haría feliz. Vale, a ver si consigo que este venga por aquí, le hago un ataque en salto y le inflo. Ataque en salto. ¡Cabum! ¿Vale? Buena manera de empezar. Muérete, anda. Ahora viene tu compañero y está a tope de vida. Le podría hacer otro ataque en salto, pero ¿qué somos aquí? ¿Unos cagaos? No, voy directamente a por él. Ven aquí. Cuidado que ya no me gusta que se junte el clérigo también, ¿eh? ¡Ah, boom! Muerto. ¡Ijiji! Son unos putos bestias estos que lo flipas. Joder, la hostia es que meter, ¿eh? Muerta. Ok. Armadura del heraldo. Y sombrero de evangelista. A lo mejor se llaman evangelistas estos. Puede ser. Unas escaleritas largas, ¿eh? Y una hoguera. Bueno, bueno. Y ese luce peligroso. Voy a encender la hoguera antes de nada. ¿Ha desaparecido? ¿Qué estaba aquí? Cenizas de paladín. ¿Aquí había uno? Aquí está, coño. Qué susto. Vale, ese luce peligroso, ¿eh? Ese es el típico enemigo que no respawnea. Pero qué chungo. Joder, esos muertos, tú. Déjame en paz, anda. Le cogieron mucha afición en este juego y en el Bloodborne a meter NPCs. Sí, sí. A meter NPCs en el mapa que te reventaban. En este y en el Bloodborne, sobre todo. En los anteriores, no. Siento que con este hay que no dominar el parry, ¿eh? Le intento hacer parry y me ha dado una patada. Muertos, tú. Bien, bien, bien. ¡Muerto! ¡Madre mía, hijo! ¡Durillo este! ¡Oh! ¿Qué me da a matarle? Absolutamente nada, solo almas. Pues muy bien, oye. La verdad. Supongo que no respawnaré. A ver, no tengo estus. Este luce otro enemigo durillo, ¿no? Con lo cual, yo creo que debería descansar en la hoguera y ahora me enfrento a él tranquilamente, ¿verdad? Hola. ¿Tú eres tan peligrosa como el otro? Sí, sí luce, la verdad, sí. Sí, sí, sí. A ver, por suerte tengo ocho estus, te quiero decir. Al otro le he podido matar, yo creo que a ti también, con calma, ¿no? Y más o menos utilizando la misma estrategia, la verdad. ¡Oh! Tiene el escudo de araña este. En verdad podría aprovechar siempre que lanzan cursillos arrojadizos para darles una. Lanzo otro cursillo, anda. No hace falta, te mato normal. De... Escudo de araña, me la he dado. Vale, un perrito. A ver, espérate, que hay otro enemigo lanzándome cosas también. Vale. Este con la ballesta, ¿eh? A ver, ¿quién viene a por mí? Nadie, todos están desde arriba como ratas. Ya voy yo por vosotros. Buah, es que están todos con la ballesta, ¿eh? A ver si viene el perro al menos. El perro tiene más cojonazos que todos vosotros. El perro sí que es valiente. Vosotros hay desde la distancia. Otro perro, joder. Pesaos, ¿no? Mira, mata al perro, ya de paso. ¡Bum! ¡Pam! Venga, hombre, pesao. Gran alma viajero desconocido. Cansino ahí con la ballesta. Muertos. Me recuerda un poco a la zona de la mariposa lunar en el 1, ¿eh? Catedral de la oscuridad. Pues muy buena exhibición, la verdad. Enhorabuena por tu show. Me ha gustado, volveré, la verdad. ¿Qué cojones ha hecho? Venga, hombre. Fragmento de estos, bien. Daga. Os voy a dejar yo vivos a vosotros. Sí, sí. ¿Qué hay aquí? A ver, ¿qué hay aquí? Cementerio. Un montón de... Buah, y no se mueren de un golpe, ¿eh? Vale. ¿Siguen saliendo? No saldrán infinitamente, ¿no? Creo que salen infinitamente. Vale. Pues aquí tenemos un problema, entonces. ¿Qué hay aquí? Espadón de Astora. Hostia, es que hay muchas ramificaciones, ¿eh? Es que incluso por aquí hay algo, seguro. Mira. Alma debilitada. Espadón de Verdugo. La de caminos que hay aquí, ¿tú? Y es que no es una zona que te puedes explorar tranquilo. No puedes matar a todos los enemigos y luego ya mirarte la de chill, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Eh? Un enemigo raro. En fin. Uy, esos enemigos de ahí abajo, tú. Me habré dejado objetos y tal, supongo. Por aquí me puedo tirar ahí cosas también. Hostias, ¿qué? No veas, ¿no? Con esta zona. ¿Y este quién es ahora? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Un gran escudo anti-maldición. Muerta. Lo estoy sufriendo, ¿eh? Dar patada a escalera. ¿Con qué conecta esto? No. Es para bajar a la zona de abajo. Bueno, 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 bueno. Yo estoy flipando un poco, ¿eh? ¿Qué me está subiendo aquí? ¿En esta zona? ¿El veneno? Socorro. Hemorragia. Y no para de subir. ¿Cómo me curo la hemorragia? Espérate. ¿Va a parar en algún momento la hemorragia o...? Fragmente de titanita. Me puedo tirar aquí. Yo no sé qué estoy viviendo, la verdad. Titanita centelleante. ¡Oh! Ha cesado la hemorragia justo antes de darme otra, ¿eh? Estoy viviendo ahora mismo una zona inmensa, tío. Otra centelleante. Me va a poder mejorar la armadura bastante con la tontería, ¿eh? Y fragmento de titanita. A ver, que no me inflija hemorragia este, por favor. Ya me ha metido hemorragia. Otra vez. Es que tiene vida, ¿eh? Vaya zona, tú. ¿No he muerto todavía hoy? Bueno, me está vacilando. Yo me voy. Ya si me lo permites, me voy. ¿Vale? Me voy a tirar por aquí, si te parece bien, ¿vale? Y voy a abrir esto. Buah, si me dan una hoguera antes de que se suba la hemorragia. Hoguera. Pero hijo de puta. Déjala hablar y déjame activar la hoguera. Tenía la duda. Le salto a la conversación, le ignoro olímpicamente y activo la hoguera. Lo he intentado hacer. De hecho, le ignoro cuatro frases. Y aún así no me ha dado tiempo. Vale, vuelve a hablar. ¿Qué quieres? Yo voy a encender la hoguera, por si acaso. Ahora, Ash, mi señora vive. Necesito que te enseñe a la flama, una flama correcta que... Si tú realmente eres Ash, entonces... ¿Aceptar cinemática? Ah, gracias. El Día de Ash nunca falla. Solo un momento, entonces. La pintura de Ariandel... Bueno, el rojo de la roja... Bueno... Venga... 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 El mundo pintado de Ariandel El mundo pintado de Ariandel El mundo pintado de Ariandel Ah, no eres una excepción. Todos hemos visto cosas terribles, pero ahora estás seguro. Déjalo que te deshacer. Ariandel te hará un buen casa para ti. Así que, vay a una hermosa casa... Pues hombre, muy poderoso lo soy yo ahora mismo. ¿Y desde esta hoguera se puede viajar? ¿Para volver en otro momento? ¿Puedo ir a la capilla donde acabo de estar, eh? ¿Le puedo matar a lo mejor? Se ha desaparecido el cabrón, tío. Ha desaparecido. Bueno, solo los poderosos pueden continuar. Yo creo que el mundo pintado de Ariandel todavía no es para mí, eh. Es que no sé cómo curarme la hemorragia. Y estos me meten hemorragia sí o sí. Es un peligro enfrentarme a ellos. Pero algo tiene que haber por aquí, ¿no? Mira, hay un objeto. Vid campana de campo santo. Algo así, ¿no? Vale. Toda la zona de abajo con tres enemigos de esos que te meten hemorragia está para esto. O sea, que ya puede ser algo bueno. No creo que sea una gran idea yo intentar matar a este señor. Que está aquí dormido tranquilísimamente. Muerto. Anillo de mordisco ponzoñoso. Y gran alma cadáver abandonado. A lo mejor el anillo aumenta la resistencia al veneno. Nah. Voy a intentar matar a este. Vale. 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 Voy a curar, va. No voy a ser arriesgado. Muerto. Creía que va a ser más difícil, eh. Escama de titanita. Creía que va a ser más complicado. Bien. Vale. Y ahora solo me queda volver atrás y explorar la zona que me falta. Y eso está completo. Quitando un poco el cementerio que a lo mejor me deja algún objeto ahí y tal. Que probablemente, pero es que es muy difícil de explorar eso tranquilo. No para de salir enemigos, entonces. Ese es el enemigo peligroso. Voy a intentar ignorarle que no me vea e intento activar esto. Abrir esta puerta. A ver qué ocurre. No se abre por este lado. Y esto pues depende de este enemigo, ¿no? Vale, fácil. Vale, vale, vale. Ok, otro con la ballesta. Madre mía, tú. ¿Dónde me estoy metiendo? Es la pregunta. ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Dónde estoy yo metiéndome? Gran arma viajero desconocido. No, los enanos no, tío. Todo menos los enanos. Que no vuelvan, por favor. Vale. Muy bien. El último es tú si hay un clérigo de estos grandes. Enanos no, tío. Enanos sí que no te lo paso. ¿Muerto? Muerto. Capucha de ciervos. Ciervos se llaman estos. Pa' que lo intento. ¡Ay, ay! ¡Qué grande! Bien. Oye, no está saliendo mal, ¿eh? Estoy a un toque de vida. Y tengo 22.000 almas. Lo cual es bastante peligroso. Pero no está saliendo del todo mal. Todo ahora para que caigan dos ciervos de arriba y me revienten, ¿no? Y yo este enemigo de enfrente no sé lo que es. ¿Tú quién eres? ¿Para qué me la juego, tío? ¿Para qué me la juego con 22.000 almas? Estoy a un toque de vida. No tengo estos porque no vuelvo a la hoguera. Es que me gusta ser tonto, ¿eh? A veces. A ver, sin arriesgarme a morir me gustaría matar al de aquí. Bien. ¿Hemorragia? Pero lo importante es esta zona, con los perritos. Les quiero ir atrayendo uno a uno y tal. Lo malo es que vuelven a reaparecer estos también, ¿eh? No te creas que estos no reaparecen. Está el de las flechas, tío. Qué grande eres. Polvo reparación. Fragmento hueso ceniza. Está el gigante ayudándome. Eres un grande, tú. Gran alma. Me está dejando explorar tranquilo, que le amo. Gran alma. Y rama blanca joven. Y rama blanca joven. Muérete. Pues bien, ¿no? Bien, bien. Lo que antes me daba de las flechas de este señor... Ahora no me hacen daño porque me hizo su amigo. Pero vamos. En rango me darían, ¿eh? Si no fuésemos amigos me estarían dando esas flechas. Vale, pues ya está. Todo mirado puedo volver a donde he muerto, básicamente. Y mira, tengo mis 22 mil almas aquí. Qué bien. Vale. Si no me siguen... Todo bien, ¿eh? Este es un guillo. Vale, están los ciervos estos, a ver. Joder, he pesado, coño. Qué pesados. Madre mía, tío. ¿Por qué no me ha dejado curarme? Tenía cuatro estos. 24 mil almas. Los putos ciervos es el problema, ¿eh? El problema son los ciervos, tío. ¿Qué haces que me dan? A ver, tú, ven. Sin que caigan los ciervos de arriba ni nada. Ven tú. De un golpe no me mata, ¿no? Vamos. Estaría rotísimo, vaya. Si me mata de un golpe. Joder, qué putada, tío. 24 mil almas, tío. Qué putada más grande. Qué asco más grande, tío. Qué asco más grande los ciervos, te lo prometo. Estoy seguro que en el 30 detalles o algo así... ...va a haber una mención a los ciervos. En algún momento. Es que salen tres, ¿eh? Me cago en... No. Joder. De verdad. Tú, ahora. El desgraciado que me ha matado y me ha hecho perder 24 mil almas. Este es. Muerte. Hijo de puta. Devuélveme mis almas. Devuélveme mis 24 mil. Ya la recuperaré matando enemigos. Sí, total, soy un máquina. Lo sabía. Sabía que iba a bajar alguien. Y de hecho aquí hay otro, ¿eh? ¿Algún ciervo toca cojones más? Vale. ¿Puedo continuar entonces? Muerto. Mira, mira, mira. Mira quién hay aquí. Ciervitos. Y ahí hay otro, ¿eh? Venga, hijo de puta. Vaya ataque en salto, de hecho. Todo recto, ¿no? Vale, y otro de los de abajo. Este es guay porque le meto cuatro golpes y luego ya solo tengo que esquivarle y le mato. Muerto, ¿ves? Este es facilito. Pero hay otro. Mira. Uno, dos, tres, cuatro. Me voy. Le esquivo. Y ahora. Uno. Muerto. Facilísimo. Actu show de explotar, ¿va? Ahora. Show hecho. En el Dark Souls 2, los enemigos que explotaban eran más peligrosos. Ok. ¿Qué te crees? ¿Que no te he visto? ¿Te rato? Estoy ciego. Podría abrir esta puerta. Lo voy a intentar porque probablemente esté cerrada. Pues está abierta. Quería mirar antes eso. No. Esto es un jefe. Esto es jefe 100%. Esto es escenario arena de jefe. Se viene. ¿Podré con él o será para más adelante el juego? No me esperaba yo esto. Va, explota. Mata a tus compañeros. Tío, no me lo puedo creer. Qué puto asco más grande, tío. Qué puto asco más grande, tío. Jesús, María José, tío. Vete. ¿Pero en dónde ha salido este ahora? Aquí los enemigos salen de las paredes, de verdad. Vale. Muerto. Y ahora estos son fáciles. Toma backstab. Tabum. Todo épico, ¿eh? Se lanza a su compañero. A ver, el objeto que yo quería, ascoa. O sea, me estás diciendo que he sufrido todo lo que he sufrido para el ascoa. Muy bien. Momento de entrar aquí. ¿Será jefe? ¿Será atajo? ¿Qué cojones es esto? Hostia. Estos enemigos no, tío. Estaban en Bloodborne, estaban en Dark Souls 1, son los socapelotas. Pueden parecer muy inofensivos, pero esto te cae desde el techo. Te cae en la cabeza. Te quita casi toda la vida. En un momento. Y yo creo que que haya aparecido este es un poco señal de que va a haber más por la zona, ¿no? En el techo. Ok. Y reviento las mesas porque me apetece. Hoy no cenáis aquí. Hostia, mira. Uno de estos en el techo. Aquí hay un ascensor. ¿Y por aquí? Está en cadenal gigante, ¿no? No parece muy amigable. Fíjate tú que te digo. Voy a subir el ascensor. No creo que pueda pasar por ahí ahora mismo, la verdad. Ah, es bajar, no subir. Vale, esto es el atajo. ¿No? Sí, esto es un atajo. Maravilloso. ¿Y esto qué abre? Amigo. 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 Entiendo. Me gustaría subirme el aguante un poco más, ¿eh? Solo voy a poder un nivel, madre mía. Venga, confirmar. Aguante. Vitalidad. Ya llevo 20 de vitalidad. 20 de aguante y 20 de destreza. Ahí va mi build, poco a poco construyéndose. Pues bueno, aquí estamos, ¿no? A ver si no me mata el gigante este. Bueno, un golpe en una mano le he dado ya, ¿eh? Hola. ¿Me da aquí? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, ¿no? ¡No! Esto puede pasar porque me estoy... Estoy intentando pillar los objetos. Si fuese recto, pues igual no me daría, ¿no? Estoy intentando pillar los objetos y seguir intentándolo. La verdad. Hasta que consiga a todos. Así soy yo. ¡Hola, rey! ¡Hala, mamarla! ¡Anillo de espada de Joy! Un anillo. Bien, bien. ¡Madre de Dios! ¿Podré salir de aquí? ¡Joder! ¡Hijo mío! Oficialmente hemos llegado a las 50 muertes, ¿eh? Se me olvida a veces el contador, ¿eh? Menos mal que luego me acuerdo. Y la sumo, pero vamos. ¡Pero tío! ¡Bien! Ver no explosivo. ¡Ves, ya me he quedado a gusto! ¡Madre de Dios, tío! ¡Bien! ¡Mierda! Las almas están para ahí. A ver, almas tenía pocas. Me acababa de subir de nivel. O sea que ya está, ¿no? No importa. Escalera, ¿eh? A ver. Un aclérigo de estas. Me tuvo que dar, oye. No sé si me quedaba a gusto si no me daba... ¡Tu puta madre! ¡Hostia! ¿Pero la que me ha metido? ¿En un momento? ¿Sabes qué pasa? Que normalmente a estos les mato porque las zonas para matarles es amplia. Esta zona es chiquita. Y cuidado. Oye, de verdad. Me va a matar otra vez, ¿eh? Me va a matar otra vez. ¿Me deja atascado? Es una zona muy pequeña para enfrentarme a este. Voy a pillar el objeto este. Cuidado. Un siervo, no me lo puedo creer. Vete a mamarla, hombre. Y otro aquí. Putos pesados, coño. Y aquí está el cubito este. Que justo me pone un objeto debajo. Va a molestar. Buscar guía. ¿Vale? Pues ya está. Voy a bajar. Voy a bajar y luego sí se sumo a por él. A ver qué hay aquí. Un cofre. Es mímico. Me cago en todo, tío. Es mímico. Y los cofres mímicos en este juego son más... Tienen más vida. Tienen más vida que en el 1 y en el 2. Son peligrosos aquí. Aquí son peligrosillos, los cofres mímicos. Vale. ¿Qué me das? Tomo divino de oscuridad en... En fin, tío. No, no. Ya he aprendido a fijarme en las cuerdas. Llevo mucho Dark Souls ya encima. Bueno, ¿qué es esto? Vale, este va a ser durillo, ¿eh? Durillo este. Me ha dado con el escudo, desgraciado. Bien, desestabilizado. ¡Vamos! A mamarla. Fragmento titanita. ¿Enfrente o izquierda? Izquierda yo creo que doy a parar al gigante. ¿Y aquí? Es que esto es sala central. Me da mal rollo, ¿eh? Esas salas muy grandes y enemigos... Cuidado. ¿Y aquí qué? Aquí hay ciervos. Aquí hay enemigos normales. Con lo cual aquí no es el jefe. Pero está el gigante. Voy a entrar aquí primero. A ver, me da mala espina esto, ¿eh? Ya sabía yo. Joder. Maldición. Era obvio que algo iba a haber. Mira, como los dos caminos... Principales... Están arriba. O sea, están abajo. Voy a intentar hacer el lot de arriba. A ver qué me encuentro. A ver. No eres tan complicado tú. De verdad. Es que, de verdad, no eres tan complicado. He matado 400 como tuya. Hombre, es que... Raro me parecía. He matado 800 ya, como él. Hay enemigos de estos por todas partes. Este no es normal que me mate. Asgua. Ah, vale. Bueno. Cuando quieras caerte, te caes. Vale. ¿Para qué coño sirve esto? Para nada, ¿no? Aquí es donde caían los enemigos. Por ahí es donde he pasado yo. No hay nada más. Cuando apareces, loco. Loquito. Ahí está. Vale. Aquí lo importante es irme. Simplemente dejarle aquí vivito. Y yo creo que poco a poco, por la puerta, le puedo ir dando golpes. Así, ¿no? Así de vez en cuando, ¿no? Hasta que le mate. Vale. Esto es la maldición. Aquí, cuidado. Cuarto. Vale. Zafiro de Aldrix. Y este era peligroso si me metía en la zona con él. Pero como le he matado a lo cagao, pues bien, ¿no? Recupera magia al realizar ataques críticos. Me la pela absolutamente. Pero bueno, había que matarle, ¿no? Solo me queda esto. Voy a empezar matando a los ciervos. Para despejar esta zona. Pasar para aquí, para que estela, a ver qué hay. Hostia, pero que hay más gigantes. ¿Qué hay otro? Hay una palanca. Oye, ¿otro de estos, en serio? A ver la palanca. ¿Para qué sirve esto? ¡Tus muertos! Venga, voy a intentar matarle. Me he quedado sin esto, justamente digo. Pero bueno. Es que me muevo lentísimo, ¿eh? Voy a abrir la puerta. La puerta la he abierto. Dame una hoguera o algo. Y así me exploro esta zona tranquilo. Porfa. Vidente del santo. ¿Qué es esto? Ya puede ser importante el objeto este que me acaban de dar aquí. Dos puertas grandes. Dos puertas grandes para eso. Vidente del santo. Un arma. Madre mía. Me infla, me infla. Le odio. A ver. Esto ya es la zona que me falta por explorar. Una puerta. ¿Es un atajo? Dime que sí. Enemigos de estos que te meten hemorragia. Muy bien. Es un atajo. Creo. Creo que es el atajo que yo estaba buscando, ¿no? Esto tiene que dar a la hoguera. Bien. Aquí está. Gracias a Jesucristo. Ahora, ¿aquí qué hay? ¿Dónde lleva esto? ¿Dónde lleva esto? ¿Dónde lleva esto? Ah, el que me disparaba desde aquí arriba. Y este atajo que es para vengarme, simplemente, ¿no? Este ascensor es para vengarme de él. Por lo que me ha molestado. No, baja, baja, baja. Voy a bajar con el de la hemorragia. Que algo habrá, ¿no? Ah, ya sé lo que es esto. Aquí estaba el del cristal, que por cierto ya no reaparece. Vale, vale. A ver, por aquí. Hay otro gigante. Con objetos detrás, delante suyo, en fin. ¿Qué más hay aquí? Una palanca. A ver. Vale, levantará otro muro aquí, ¿no? Supongo. Sí. Joder, qué susto, coño. Putas madres. Boom, bam, boom. No sabía que se impulsaban también en línea recta estos. Las estoy llevando a una mano, ¿no? ¿Qué coño hago con mi vida? Hombre, hola. ¿Qué tal? Verás tú por pillar los objetos de este. Guanteletes de no sé quién. Armadura de Drang. ¿Pero qué es esto ahora? Tómbate, anda. Lengua pálida. Bien. Gran alma. Y por último... Zapazos de Drang. Ala, set de armadura de Drang completo. Martillos de Drang, ahora sí, completo. Completo. Completista. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Eso es un caballero negro? En verdad, los atajos están bien. Lo que pasa que... No veas. Tienes que pasar por gigantes y por todo, ¿no? Para llegar al boss. Diácono. Vale. No sabía que era uno de estos, la verdad. Vale. Este luce muy chungo, ¿eh? Este de aquí. A ver esto dónde lleva. Vale, o sea, hay ascensores y de todo por toda la zona, para hacértelo más fácil, ¿no? A ver, abre. Atajo. Vale, ya sé dónde da esto. Con lo cual, tengo el camino al jefe bastante fácil ya. Entiendo. Entiendo el camino al jefe. No tengo que ir por donde el gigante y todo. Nazco en la hoguera esta del... De cerca al cementerio y vengo por aquí. Sin más. ¡Hombre! Mira a quién me encuentro aquí. Sigward. Bueno, te ves razonablemente malo. Soy un líder de la cinturidad. Me he conseguido atraparse a esta casa de tránsito. Es justo ahí, a través de esa parte larga. Tránsito. Estoy en bastante pico. He, he, en... Hmm. Pero si lo sé, lo sé Pero si lo sé ¿Cinemática? ¡Cinemática! ¡Hasta la pena, estas tiendas! ¡Cinemática! ¡Pero, dame un saludo, que maldita! ¡Cinemática! 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 ¡Es el puto calvo! ¡Es el puto calvo del Patshes! Vale... En verdad le puedo ir, ¿no? En verdad le ignoro y a tomar por culo, pero... Sí, le voy a ignorar Decidido Porque le hago muy poco Y encima se me juntan los siervos que no he matado y todo No seguirá ahí, ¿no? No seguirá ahí porque le mato No está... No está ya, obviamente, el desgraciado Claro, ahora lo que tendría que hacer es... Subir los muros otra vez Para poder cruzar por ahí Y habrá un objeto... Como una zona nueva, ¿no? Mañana lo hago Me gustaría antes de irme darle un intentillo al jefe Un intento A este no tengo por qué matarle, supongo ¿No? ¿Me sigue o algo? No... Pero claro, si le busco yo, pues sí Si le busco yo, pues me sigue, ¿no? Aquí está el jefe, hay niebla Bueno... Menudo trae al boss, ¿eh? Sin frascos de estos y con esta vida Pero bueno... Vamos a ver el diseño, ¿no? Vale Diáconos de la oscuridad, vale, vale, vale Lo pillo Típico combate de Dark Souls 2, ¿no? Luce fácil, ¿eh? Es el típico combate que... Simplemente son muchos enemigos, pero es facilito Pero claro, con la vida que tengo Coño, ¿por qué tengo un frasco de estos de repente? Oye, también te digo He matado a uno y no les he quitado vida, ¿eh? Oye, oye, escúchame, escúchame, escúchame ¿Por qué se me rellenan los frascos de estos? Quiero ir a por el que brilla, coño Es un poco como la autoridad real de ratas, entonces, ¿no? O como la vanguardia real, no me acuerdo ya Hay uno que brilla Y es uno y los demás son impostores Pero aquí va cambiando el que brilla La luz lanza al cielo y elige a uno Vale No sé por qué se rellenan a veces los estus, pero rellename otro, porfa Aquí está A ver, obviamente Pero es facilito, le puedo hacer Puedo con él fácil Lo que pasa que eso, que he salido con poquísima vida ya No tenía estos para curarme, se me han ido rellenando No sé muy bien por qué, pero se me han ido rellenando Es easy, la verdad Un intento más no lo hace daño a nadie Aunque son las 4 y 20 ya Pero un intento más Yo creo que no sufre nadie, ¿no? Easy De hecho, ya de primeras Uno menos Siguiente Buah, se ha ido al grande Se ha ido al grande Vale Me ha muerto, eh Muérete Me quitan muy poca vida, eh Justamente digo Me quitan muy poquito El problema es que son muchos, pero vamos Espérate Coño, dale Cuidado que me acorralan Vale Sabía yo que esto no podía ser tan fácil Van a salir más tipos de enemigos ahora diferente ¡Hostia! Pero siempre es el mismo ahora, ¿no? Ahora no cambia La música musicón, eh Que disparan estos al cielo Hola Que cojones Si no les mató rápido, te llenan el escenario de maldición Y te mata de una Pues son muy épicos y muy chulos los combates de este juego, eh Los mejores bosses Creo que los va a tener Dark Souls 3, eh Madre de Dios Incluso un jefe de estos que en el Dark Souls 2 había un montón De estos de que hay un montón de enemigos Tienes que matar al... Al que no es el impostor Por ejemplo, la vanguardia real de ratas Aun así, combates así tan... Que estaban un poco de relleno en el 2, yo creo Lo hacen épico, eh Con la musicón Que si no lo haces rápido envían maldición al cielo Y te llenan el escenario Que locura, la verdad Que locura Que combatazos tiene este juego, eh Joder Me voy simplemente con un jefe hoy Pero mañana más y mejor Mañana terminamos esta zona Terminamos la catedral de la oscuridad Con el jefe Con subir los dos... Las dos puertas de los gigantes Y ver lo que hay al otro lado y todo Y nos vamos a Farros Básicamente Que me han dicho que Farros es una zona muy complicada Tenía pensado ir hoy Tenía pensado ir... Ah, no es Farros, es Farrón Tenía pensado ir... Venir aquí Pero al final se me ha liado Y están otras zonitas O sea que bueno Me está gustando mucho Dark Souls 3, eh Como ya esperaba, la verdad No esperaba menos Pero... Me está... Me está sorprendiendo incluso Me está gustando bastante Y los jefes me está pareciendo increíble Todos los jefes tienen segunda fase, es increíble Todos los jefes tienen segunda, tercera fase No hay ninguno que tú digas Vaya jefe de mierda No, no En fin Nos vemos mañana Con más Espero que paséis buen día Paséis buena tarde Espero que os haya gustado Os mando un besito muy grande Y... Chao, chao, chao También puedes hacer un besito muy grande Y... No... Nos vemos en el futuro Gracias.